Estamos en el muro fronterizo de México con Estados Unidos. El último paso para estos inmigrantes que buscan el sueño americano. Al llegar aquí fue impactante ver estas escenas. Padres y madres arriesgando todo, incluso su propia vida y la de sus hijos con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Mientras observamos cómo miles de inmigrantes cruzan ilegalmente es difícil imaginar todas las barreras que han cruzado. Tanto físicas como políticas. No todos logran cruzar. Y aún los que lo hacen no saben qué les espera en el otro lado fronterizo. ¿Un nuevo comienzo o una historia trágica? Esta es la realidad de miles, en búsqueda de un futuro. Tijuana es el último paso antes de cruzar a ese futuro incierto. El deseo de un mejor mañana los mantiene en movimiento. De Tijuana nos trasladamos a Ciudad Juárez. Otro punto de enfrentamiento en su búsqueda de ese sueño americano. El río grande no es solo un obstáculo físico. Es también un símbolo de las barreras que muchos enfrentan en su travesía hacia el norte. El agua es profunda, el flujo impredecible y traicionero. Muchos han muerto ahogados aquí intentando cruzar. Siempre le da uno miedo porque uno no sabe nadar y pues es duro pasar. Pero entonces uno, con la ilusión de que los iban a pasar, pero no. Dieron que no, que ya habían cambiado las leyes, que ya no los iban a dejar pasar más. Pero esa advertencia no los detiene. Cada paso, cada intento de cruzar es observado. La frontera es una constante batalla entre la esperanza y la realidad. Las reglas son claras y las consecuencias también. Pero eso no frena el sueño de los que intentan atravesar este río. En la distancia, la Guardia Nacional de Texas observa. Estamos esperando que nos den la oportunidad porque es que el gobierno de Estados Unidos, los marinos y eso no nos dejan pasar, ya hemos pasado y nos devuelven. Ya tenemos hambre, angustia, varios días aquí desesperados con los niños. Los niños se están desmayando hasta del hambre, amiga. El alambre de púas. Una representación del difícil diálogo entre la esperanza de un futuro mejor y las políticas fronterizas. Desde esta orilla, Estados Unidos parece estar al alcance de la mano. Y aún así, para muchos de ellos sigue siendo inalcanzable. Un sueño que desde aquí parece solo a unos cuantos pasos. Pero esos pasos son imposibles de dar. Mientras el sol se pone sobre el río grande, las sombras del campamento se alargan. Pero incluso en medio de la oscuridad, la esperanza brilla en los ojos de quienes creen en un mañana mejor. Estas tierras han sido testigos de la historia de generaciones que han buscado un nuevo comienzo. La moneda está en el aire para ellos. Pero no todos logran tener la suerte de llegar tan cerca de la frontera. Estamos en Juchitán de Zaragoza. Un punto de parada en el largo viaje hacia el norte. Aquí el sol ilumina las interminables filas de almas esperanzadas, esperando un boleto. Un medio de transporte que les acerque a su destino final para poder unirse al resto de sus compañeros en Tijuana e intentar cruzar. Los mexicanos nos han tratado muy bien. Son buenas personas. Me he topado con muchas personas buenas. Nos colaboran, nos regalan comida. De hecho, esta ropa me la regalaron, la donaron. Pero de verdad queremos abranza. Queremos que la migra nos ayude, la autoridad a poder avanzar. Solo queremos avanzar a nuestro destino. Las filas de inmigrantes se extienden y parecen interminables. Están llenas de extranjeros que han dejado todo atrás. La espera, a menudo, es una prueba de paciencia, de resistencia y determinación. Porque esto no es fácil. De verdad que esto no es fácil. Esto es difícil. Y créame que el que migre, le deseo que Dios lo bendiga y todo lo demás. Porque esto no es para todo el mundo. Cada rostro aquí cuenta una historia. Historias de pérdida, de esperanza. Historias de un viaje, no solo geográfico, también emocional. Estos campamentos temporales, aunque llenos de inmigrantes desconocidos entre sí, se vuelven su única familia. Pero afuera de estos campamentos Juchitán, con su vibrante cultura y rica historia, ahora se encuentran en la encrucijada de estas historias de inmigrantes. Un lugar donde los sueños se entrecruzan con la realidad. Cada ticket, cada autobús, es un paso más hacia ese sueño. Su viaje continúa. Pero este viaje no comenzó aquí. Ellos son afortunados al estar a mitad del camino. Mientras miles más de estos inmigrantes se encuentran apenas comenzando su largo camino a Ciudad Juárez, el río Bravo no es el único que los inmigrantes intentan cruzar. Es más bien el último de los ríos. Nos robaron por ahí por el aire, por ahí por la Virgen. Y entonces, pues, con la bajada que nos echaron los plomos, tuve que, como el que dice correr, pues, porque entonces en esa bajada fue que me caí como arrodillado el río y me volví la rodilla. Por ahora, su obstáculo es este, el río Tuquesa. Aquí la esperanza y el miedo nadan juntos. Los más jóvenes, los más indefensos, cruzan el río llevado por los brazos de sus padres o de un adulto. ¿Qué promesas susurran en su oído mientras tienen el miedo de cruzar esas aguas juntos? Los sueños son lo único que impulsan a cruzar estos ríos y montañas. Para personas como Mechu, es el deseo, simple pero profundamente humano, de llegar. El precio de un sueño puede ser alto, pero para muchos como Mechu es un precio que están dispuestos a pagar. Bajo Chiquito, una parada necesaria después de superar la densa jungla del Darien, es el primer soplo de civilización. Una pausa momentánea en un viaje que ha exigido todo de ellos. En este limbo entre lo salvaje y lo civilizado, ¿dónde reside realmente la humanidad? ¿En la esperanza de un futuro mejor o en la compasión del presente? Nuestro viaje continúa, a bordo de frágiles embarcaciones que navegan las aguas del río Tuquesa. Estas aguas han sido testigos de incontables historias y ahora llevan consigo una nueva oleada de sueños hacia un destino incierto. En la capital panameña, un nuevo anuncio promete impactar el desafío del destino de miles. Dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestro presupuesto, incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y las expulsiones en el tiempo que nos permitan. Mientras la conferencia concluye, queda claro que la travesía de los migrantes se encuentra ahora en un cruce de caminos. Una barrera más. Desde Managua a Nicaragua, un autobús se dirige hacia la frontera hondureña. Seis horas que separan a estos migrantes de un nuevo desafío. Entre los miles de inmigrantes que vemos siempre cruzar por las calles de México, cada individuo sigue su propio camino. Cada uno con su propia historia, con sus propias luchas y sueños. Hay una variedad que los une, a ellos y a nosotros. Nuestra innata capacidad para superar, para esperar, para soñar. A través de la migración de estos miles de inmigrantes, somos testigos de un sufrimiento que parece no terminar en Sudamérica y en el resto del mundo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!